Va. Elmo, ¿qué te pasa? Te veo medio triste. Es que Alfredo se enojó conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo tenía tres caramelos y no le quise dar a un amigo, porque quería guardarlos para después. Claro, Alfredo, lo que te quiere enseñar es a compartir, es muy importante. ¿Sabés que este domingo en la escuela dominical va a venir una amiga que nos va a enseñar de la importancia de compartir? ¿Querés ir a escucharla conmigo? Sí, quiero ir, pero no quiero compartir. No, Elmo, vamos a hacer así, vamos a escuchar esa lección y vamos a invitar también a nuestros amigos que vean con nosotros este domingo a las 10 y media. ¿Qué te parece? Me parece bien, capaz que aprendo algo. Nos vemos ahí.